Nuestros estudiantes, nuestros profesores y nuestras escuelas son mucho más que lo que puede medir el resultado de una prueba en un día dado. Calificar de la A a F y medir la efectividad de la educación pública y todo lo que los tejanos esperan de ella no es simple. Cualquier sistema de medición debe ser inclusivo como para evaluar los indicadores esenciales de una educación de calidad y proveer una evaluación continua para informar sobre la instrucción y los resultados académicos durante todo el año. La rendición de cuentas es importante y apoyamos un sistema justo, equitativo y robusto. Sin embargo, no debe usarse como un contundente instrumento con fines punitivos, especialmente en medio de una pandemia global de dos años. Este es el momento de discusión y la amplia exploración en lo que le importa a Texas y lo que deberíamos medir. Usted es ahora parte de esa discusión. La exploración comienza aquí. Midamos lo que importa. Porque el futuro de Texas está en nuestras escuelas públicas.